¿Qué onda patrón? ¿Una cubetita o qué? Vamos, desabas patrón Intenté no tomar, pero de nuevo mis amigos me insistieron La verdad es que esta vez me siento mal Pues mi quincena la gasté toda en el table Traigo una cruda moral y no es porque haya amanecido en la banqueta ¿Qué le diré a mi vieja cuando pida cuentas? De que el dinero se me fue en la borrachera Nomás era una cubeta, nunca pensé emborracharme Pero me invitó el patrón y yo no podía negarme Me obligó que me sentara dos mujeres encueradas Y entre tanta rebaluja Mi cartera me bajaron estas brujas Y esto sin contar todo lo pintarrajeado que llegué, compadre Manuel Méndez, el león Con eso tengo compita Para dejar de andar en tanta tomadera De mente débil mi mujer dice que soy Y de mi casa me tiro ya mis botellas De plano trae mi tarjeta Ahora ella cobra toditita mi quincena ¿Pero qué le hago si la culpa tuve yo? Pues la confianza la perdí en aquella pena Nomás era una cubeta, nunca pensé emborracharme Pero me invitó el patrón y yo no podía negarme Me obligó que me sentara dos mujeres encueradas Y entre tanta rebaluja Mi cartera me bajaron estas brujas Nomás era una cubeta, nunca pensé emborracharme Pero me invitó el patrón y yo no podía negarme Me obligó que me sentara dos mujeres encueradas Y entre tanta rebaluja En mi cartera me robaron estas brujas